¿Qué balance, cómo le fue a la municipalidad de Posadas, a la ciudad de Posadas y a su gestión este año que está terminando? A ver, no es un año bueno para los argentinos, a partir de ahí es muy difícil que los años sean buenos para uno, digamos, en general. Ha sido un año donde hemos podido cumplir las cosas que teníamos como desafío llevar adelante, un año que ha significado un nivel de inversión muy importante para la ciudad, inclusive en un momento de crisis. Nosotros decimos que entre el 2007 y el 2018, en menos de un año, digamos, año y medio, hicimos la inversión en tan poco tiempo más grande en la historia de la ciudad de Posadas. Tenemos hoy una flota casi nueva de camiones de recolectores de residuos, que era una necesidad que teníamos y que nos tuvo a mal traer. ¿Cuántos camiones en total? En total casi 15 camiones, de los cuales dos tienen la particularidad de ser de menor porte y que nos permite ingresar a algunos barrios que son ex asentamientos, que tienen calles más chiquitas y que por primera vez ingresa un camión reconector de la basura, pero hemos incorporado motoniveladoras nuevas, cerca de 6 retroexcavadoras para el equipo de obra pública. Hemos en total, en este periodo de tiempo, hemos adquirido cerca de 6 camiones nuevos para obra pública y para servicios públicos, además de la flota nueva de recolectores de residuos. Estamos incorporando ahora 4 camionetas nuevas para poder hacer un trabajo más rápido y más efectivo. Hemos duplicado la capacidad de bacheo en la ciudad de Posadas con bachadoras nuevas que nos permiten hacer ese trabajo. Así que en este tiempo, que ha sido muy difícil, hemos tomado las previsiones de poder cuidar los recursos. A la vez seguimos cumpliendo ese desafío que era fantástico, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, que es el presupuesto participativo, las obras que nos van pidiendo los vecinos. Estamos próximos a inaugurar un salón de usos múltiples en Emesio Parma, que es uno de los barrios más alejados de la ciudad de Posadas, terminando un par de tinglados. Así que la verdad que eso, que ha sido difícil para nosotros, o para todos, hemos podido avanzar en ese cumplimiento y sin corrernos de las propias metas que teníamos y que creemos que son importantes para la ciudad de Posadas. Estaba pensando justamente en eso que dice de las metas. Hago un paréntesis, el mundo aparte que es esto de los pedidos de los distintos barrios con el presupuesto participativo, ¿qué es lo que más le piden? Sí, se dio una lógica donde hay una primer demanda, una demanda de salones de usos múltiples o playones deportivos. En eso va avanzando y va cambiando un poco la dinámica en función de cada... Una vez que tienen eso, ¿a qué apuntan? Apuestan a otras cosas, en algunos lugares fueron alarmas comunitarias, en otros fueron juegos para las plazas. La verdad que eso también se va innovando. En algunos nos han pedido, una cosa que nos parece bastante criteriosa es, una vez que tenés el playón. Bueno, ¿quién da actividad física? Bueno, en algunos el pedido ha sido el profesor, la persona responsable. El profesora para esos lugares. Así que bueno, la verdad que en eso nos parece importante que vayamos también porque vamos aprendiendo. A ver, el presupuesto participativo tiene como un objetivo que entre todos tomemos las mejores decisiones. Claro. Ya no es solamente el intendente el que asigna los recursos, sino que decir, bueno, en este tiempo... Cada barrio sacan... Cada barrio prioriza cuál es... A mí me encantaría hacer muchas cosas, pero no hay un tiempo donde nos sobra el dinero. Entonces, cuando no te sobra el dinero tenés que tomar las decisiones más inteligentes. Y no hay decisión más inteligente que hacerlo con el propio vecino. Vox Populi, Vox Dei. Entonces, el pueblo decidiendo y opinando nos va marcando las prioridades y así es que este año estamos... Y lo bueno, yo siempre digo, en dos años hicimos más salones de uso múltiple en la ciudad Posada que en 10 años anteriores. Entonces, digo, fue un desafío, lo venimos haciendo. Cuesta porque hay que aprender a marcar prioridades y entender que la necesidad de la comunidad no siempre pasa por la vereda de mi casa, que está bien y que eso... Pero uno tiene que ir viendo cuáles son las prioridades. Y en la inversión pública nosotros la estamos haciendo pura y exclusivamente con la participación de los vecinos, con un proceso de mucha transparencia. La gente sabe cuánto sale una obra. Si bien entre que calculamos la obra y la podemos ejecutar, la inflación que estamos sufriendo todos los argentinos, hace que los precios cambien, pero que obviamente la gente sabe cuánto sale un semáforo en un cruce de avenida. Entonces, nos encantaría poner... Bueno, Posada tiene 300 semáforos en cruce de avenida. Por ahí nos gustaría más, en un cruce de calles nos gustaría más. Pero hay que ir priorizando cuál es la prioridad. Entonces, no podemos tener todo. Si yo fuera intendente o cualquiera le gustaría tener una plaza, un Zoom, todas las calles faltadas, juego en todos lados. Bueno, el dinero no está para todo. Entonces, ¿cómo tomamos la mejor decisión? Bueno, eso lo charlamos con los vecinos. Los vecinos participan, elevan su propuesta y el resto, el conjunto de los vecinos vota y es lo que nosotros vamos construyendo ahora. Ahora, esto sin... Muchas de las obras que hacían en los municipios era con el fondo de la soja. Ahora esto es sin ese fondo. Se cayó. Y la previsión es que ahora para el año que viene es sin ese fondo y bueno, tendremos que ver cómo resolvemos eso. Pero con una administración cuidada, que es la que nosotros venimos teniendo, vamos a intentar cumplir todos esos deseos que tenemos, que insisto, son deseos muy válidos y son un banco de proyectos muy interesantes para el municipio. El fondo de la caída del fondo de la soja fue una pésima decisión que tomó el Gobierno Nacional porque obviamente ese recurso, que era un recurso importante no solo para el municipio de Posadas sino para los más de 2.000 municipios de todo el país, eran recursos que permitían hacer obra pública, que permitían dinamizar o que permitía, como muchas veces hicimos nosotros, el equipamiento en maquinaria vial para mejorar la actividad. Hoy ese fondo no está, pero no es que desapareció, porque se siguen cobrando retenciones y no que se lo quedó el Gobierno Nacional. Volviendo al tema de lo que había planificado, recuerdo y quedó muy fuerte la idea suya de Posadas Ciudad Universitaria, convertir a la capital de la provincia en un gran centro de estudios de parte de jóvenes de toda la provincia y de otros lugares y de Ciudad de Eventos. ¿Cómo le ha ido en estos tres años a Posadas con esta idea de Ciudad Universitaria? La verdad que estamos muy, muy contentos. Primero que lo que vamos logrando es algo que para nosotros es un desafío en Posadas, que valoremos lo que tenemos. Posadas es una ciudad fantástica, una ciudad maravillosa con muchísimas cosas y muchas cosas para valorar, querer y cuidar, más allá de quien sea el Intendente y de las circunstancias a quien le toque gobernar esta ciudad. Pero Posadas tenía condiciones y las sigue teniendo para ser una ciudad universitaria. Teníamos cinco universidades y teníamos en aquel momento aproximadamente 35 Institutos de Educación Superior. Hoy esas cinco universidades han ampliado su oferta educativa y de 35 Institutos de Educación Superior ya estamos superando los 45. Teníamos 150 carreras en total, hoy tenemos cerca de 190 carreras. Y teníamos 18.000 alumnos en el año 2016 cuando iniciamos la gestión y al 2018 con la inscripción, aunque todavía no tenemos la inscripción del año que viene, fueron 30.000. Es decir que en este tiempo... Casi se duplicó... Casi se duplicó la cantidad de alumnos. Sin tener todavía los datos de este año. Sin tener los datos del 2019 que vamos a tener la inscripción ahora y que va a ser la ratificación. Casi el doble de estudiante universitario en Posadas respecto de cuando usted... Y superando la media del país, Argentina tiene arriba de 2 millones, 2 millones y medio de estudiantes, universitario y educación superior, sobre 45 millones, es decir un 5%. Nosotros estamos llegando casi al 10% de la población de la ciudad de Posadas. O sea, realmente el estudiantado universitario se está convirtiendo en un importante aporte a la vida de esta ciudad, digamos. A la vida de la economía de la ciudad de Posadas. Bueno, por eso en completo, digamos. Vienen estudiantes ya no solo del interior de Misiones, están viniendo de Corrientes, están viniendo de Brasil, están viniendo de Paraguay. Y eso significa gente que viene, que alquila, que come, que trae sus dineros para invertir en nuestra ciudad. Y muchos gurises de Posadas que ya no se van a estudiar, quedan acá, que es dinero que no se va a la ciudad. Y muchos gurises que antes no creían que la universidad era para ellos. Y hoy yo veo gurises de barrios que van porque se le abre la posibilidad real y concreta de seguir estudiando con herramientas que estaban. Que era simplemente... Pero además carreras duras se están abriendo ahora. Eso es muy importante. Pero además carreras duras donde somos exitosos. El otro día recibimos a los chicos que salieron primero y segundo en el Congreso de Informática de la República Argentina. Y son de una universidad, de nuestra ciudad, que son acá y que le ganaron a 140 proyectos, 150 proyectos de todo el país. Entre ellos la UTN, que es una de las universidades más famosas de la Argentina. Bueno, ganaron gurises acá, con lo cual la producción de conocimiento es de calidad. Muchas veces los mismos posadaños sentimos que para poder estudiar por ahí tenemos que irnos. Más allá que uno pueda irse o no a nuestra ciudad, hay que valorar lo que nosotros tenemos. La Universidad Pública sigue siendo un tractor, pero después la UCAMI... Con un dato que es interesante, la UCAMI está con cerca de 90 ingresos. ¿Cuántos ingresos tiene la Universidad de Medicina de la UNE? No, no, no sé. Tiene 120. O sea, ya estamos nivelando el nivel de ingresos, la cantidad de ingresos de la UNE, que es la histórica. Que es la histórica de nuestra región. Claro. Todos los médicos se formaban ahí, todos los médicos... Y ahora, muchos de los gurises que se forman hacen sus pasantías en nuestros hospitales públicos. Claro. Y ahora, si Dios quiere, también lo van a hacer en nuestros CAPS. Entonces, digo, es un pueblo de conocimiento, se produce conocimiento, y es donde nosotros tenemos que trabajar articuladamente para que ese conocimiento no se pierda. Y se recicla la economía acá, de dinero que los padres tenían que mandar para afuera. Pero además, vengámonos a pensar, un gurí que viene a estudiar del interior, de Misiones, de Corrientes, de Brasil y Paraguay, trae dinero para gastar acá, en una ciudad donde estábamos acostumbrados a que el dinero se vaya. A que la gente se vaya. Esto en materia de ciudad universitaria. La otra cosa que usted decía era ciudad turística y ciudad de eventos. Y bueno, mucha gente desconfiaba, digamos, qué tiene de turístico, posadas, ¿no? Pero, ¿cuáles son los resultados tres años después? Bueno, yo insisto, el problema es que nosotros vemos lo que nos falta y nunca valoramos lo que tenemos. Entonces, uno, en ese sentido, uno parece que siempre queremos lo que no tenemos. Y hay que valorar lo que tenemos. Ahora, en un trabajo donde se ha articulado, nosotros creamos la Agencia Turismo, Ariel Cremar es el presidente de la Agencia Posada Turismo, estamos esperando la consolidación del buro para seguir avanzando, pero digo, los datos reales y concretos, en el año 2015, en Posada hubieron entre 80 y 90 eventos. Eventos. Eventos en la ciudad de Posada, encuentros, congresos, etcétera, etcétera. En 2018 vamos a terminar con 210 eventos y congresos en la ciudad de Posada de distintas índoles. Muchos académicos. Y muchos profesionales que se antes hacían en otros lados y que hoy, trabajando en conjunto, acompañamos a aquellas instituciones que quieran hacer. ¿Y por qué es tan importante? Porque cada evento significa turismo que viene a nuestra ciudad y el turismo significa trabajo. Nosotros hace poquito tomamos una decisión de no cobrar la mesa y silla de los bares de la ciudad de Posada. Porque cada mes y silla que se abre, significa la contratación de un mozo que tiene que atender ese espacio. Entonces vamos buscando que el turismo pase a ser una herramienta que nos siga dejando dinero y que eso nos siga consolidando la economía de nuestra ciudad de Posada y que nos signifique trabajo. Y son datos objetivos. El otro día estuvo Pablo Sismanián del ImproTour, que es el ente que vende Argentina al mundo, y hablaba con los empresarios, tuve posibilidad de compartir, de mirar las virtudes y los que nosotros tenemos. Tenemos una ciudad que no solo tiene la costanera como virtud, sino tiene... La costanera más linda de la Argentina. Es la costanera más linda de la Argentina. Uno que ha podido recorrer otros lugares. Bueno, ahora dentro de poquito vamos a tener los bebederos ya, a partir de un proyecto del Consejal Alcaraz. Vamos a tener bebederos en la costanera, que también está bueno. Acabamos de inaugurar con el Banco Macro una bicis para el cuarto tramo. Es decir, seguimos, trabajamos todos los días para mantenerla. La verdad que las nuevas concesiones en las playas están haciendo que funcione muy bien. Ustedes lo rescataron, la participación que hubo de muchos posaños que fueron tanto a la playa del Brete como a Miguel Anús. Pero además mucha gente del interior que vino a estar en posadas. Y todo eso es una ciudad que va creciendo. Lo que nosotros tenemos que entender... ¿Vente que antes se iba a Ituzangó, se iba a otros lugares? Ahora viene acá. Lo que nosotros tenemos que entender es que somos una ciudad turística. Y ahí nosotros estamos haciendo cosas. Yo soy muy orgulloso de la oficina de empleo que tenemos. Que en este tiempo, en este año, más de 800 gurises hemos logrado vincular entre aquel guris que quería trabajar y aquella empresa que necesitaba. Lo hemos capacitado, lo hemos formado y lo hemos hecho incorporar al mercado laboral. 150 jóvenes ingresaron a las empresas. Así es. Con el sistema este de pasantía rentada. Así es. Y muchos después van quedando como empleados. Se quedan como empleados. Ahora, ¿qué hicimos también? No solo le capacitamos en presentación, en currículum, en cumplimiento. La jornada final los entrenamos en turismo. No importa a dónde van a ir. Si van a trabajar en misiones online, si van a trabajar en un consultorio odontológico, si van a atender una verdulería, si van a trabajar en una empresa. Lo capacitamos en turismo. Con herramientas mínimas y básicas. Todos tienen que poder hablar de la ciudad y contar las cosas de la ciudad. Exactamente. ¿Qué es lo que te pasa cuando uno recorre cualquier ciudad del mundo preparada para el turismo? Todos somos agentes de turismo. Y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos capacitando a nuestro personal municipal, no solo al de tránsito también, sino al de servicios públicos que trabaja y barre en las calles, para saber atender al turista que viene. Y eso es una gran parte de los secretos que nosotros tenemos que tener. Todas las mentalidades tenemos que estar preparados para recibir al turismo, preparados a recibir a los estudiantes universitarios y hacerlos que se sientan muy bien en nuestra ciudad. Estaba pensando lo que dice usted, en un año realmente complejo en la economía argentina, dice consolidamos la mayor inversión de la historia en la Municipalidad de Posadas, 850 jóvenes en las empresas, esto de casi el doble de estudiantes universitarios que cuando usted inició el mandato, y casi el triple de eventos y encuentros deportivos y eventos y conferencias respecto de cuando comenzó. Y a esto hay que agregar lo del parque industrial, que de alguna forma se está consolidando la llegada de inversiones. Si uno mira cualquier medio nacional, lo del parque industrial aparece casi insólito. Sí, no hay nada en la Argentina. En el país se van cerrando en fábricas. Y acá se abre. Y acá a partir de la gestión del gobernador Pazalaco, que hay que reconocerla y valorarla, hemos logrado la instalación de la fábrica polaca de luces LED, y de la fábrica de batería de litio de Voltu, la verdad que son dos noticias increíbles. Porque sean en este momento, en un momento donde ni siquiera la producción aparece al tope de la agenda nacional, hoy aparece al tope de la agenda nacional la renta financiera, pero no apostar a la producción. Un año tan complejo como el que está terminando, ¿cómo ve el horizonte para el año que viene? Yo lo veo con mucha preocupación, pero también siempre rescato en esa preocupación esa cuestión casi de esperanza que tenemos los misioneros. Los misioneros somos, Hugo lo dice siempre, somos capaces de esa matriz que nos transmite Andresito poder levantarnos y reponernos a la adversidad, y lo hemos hecho. En el anterior bloque hablábamos las cosas que podíamos hacer casi a contrapelo de lo que estaba pasando en el país. Entonces digo, siempre uno tiene la esperanza de que esto se pueda revertir y que en Misiones y en Posada nosotros podamos campear la situación. Situaciones que no son sencillas. Nosotros seguimos teniendo dificultades en nuestra ciudad. Las asimetrías son una realidad. No hemos logrado que se aplique el artículo 10 de la ley de Pymes, que lo que hacía era mirar la realidad de la ciudad de Posada y la provincia de Misiones, que somos ciudad de frontera, que tenemos que competir y que en nuestro proceso casi desafío también estamos aspirando a poder hacerlo en conjunto con los hermanos encarnacenos, porque sabemos que juntos vamos a hacer más, pero para ser juntos necesitamos herramientas que no dependen de nuestras posibilidades. Es decir, cuando uno mira dónde está el impacto de las cuestiones fiscales, no está en lo que nosotros hacemos. Está en el IVA, el puesto al cheque, a las ganancias, que son impuestos nacionales, que además se quedan en un 75% en el gobierno nacional. Entonces digo, vamos a seguir aspirando, igual que las políticas de protección social o salarial que nosotros tenemos, que hay que ir mirándolas y donde nosotros siempre aspiramos que haya esa mirada del país central. Y lo vamos a seguir haciendo, entendemos que no solo hay que pedirle a este gobierno nacional, sino a todos los que vienen, intentar seguir planteando con firmeza nuestros reclamos, reclamos que además se sostienen en cuestiones que yo siempre les digo, Posada es la capital de provincia que menos coparticipación recibe por habitante de las capitales de provincia de toda la República Argentina. Posada tienen en la misma población que es Jujuy, y Jujuy en noviembre recibió el doble de lo que recibió Posada. ¿Y por qué? Porque por la ley de coparticipación, por cómo quedarse históricamente. Por la ley de coparticipación, históricamente recibimos esos valores que son injustos para lo que uno puede hacer. Hoy el Chulo y Jorge, que es el intendente de Jujuy, recibe más dinero por cada habitante, el doble de lo que yo recibo por cada Posada. Y bueno, nos pasa en la región, en corrientes, en resistencia, y así todo uno ve esto que nosotros contábamos de una ciudad que no se queda quieta, una ciudad que... Yo me quedé pensando en lo que usted decía respecto del optimismo, este espíritu del misionero y del posadeño también en particular. Estamos cerrando el anuario en estos días, donde siempre hacemos un balance y hacemos una encuesta a los empresarios de toda la provincia y emprendedores. Y todos ven lo que usted relató, un año muy complejo el que está terminando y un año con demasiada incertidumbre el que se inicia, con dificultades, con nubarrones en el horizonte, respecto de cómo le va a ir al país, cómo le va a ir a la sociedad en general. Ahora, cómo le va a ir a usted y todos creen que van a mejorar, que van a poder hacer algo para cambiar esa situación, digamos, compleja, ese espíritu optimista permanente. Es que nosotros tenemos, y si no, es inexplicable las cosas que ocurren. Nosotros somos una provincia chiquitita que ahora ya estamos convirtiéndonos entre la octava y la novena economía del país. Entonces digo, hay una fuerza de empuje, con muchas cosas para mejorar, para cambiar, para trabajar en conjunto, pero hay una polenta misionera posadeña que se nota y que uno lo ve. ¿Por qué? Porque además, si uno va mirando este proceso de este tiempo, yo digo, mientras por ahí, y hablábamos al principio, hoy las políticas nacionales van donde lo que más conviene y el gobierno parece que incentiva, en el día de hoy, Argentina pagó de intereses al sistema financiero lo mismo que dos, que un año entero de subsidio de transporte y de fondo de la soja para la provincia de Misiones. Hoy. Y eso le quería preguntar, ¿cómo ve con la retirada del gobierno nacional de los subsidios? ¿Cómo va a impactar en posadas? Empezando por el tema del boleto y todo esto. Mucha preocupación de cómo va a ser el impacto, estamos pidiendo el informe, el gobierno provincial está haciendo un gran trabajo. En una provincia, por eso insisto, nosotros vamos muchas veces, parece, en un contramodelo que creemos exitoso. Mientras el gobierno nacional se retira del subsidio, y es una pésima decisión, porque insisto, estamos hablando de un dinero que hoy la Argentina gastó. La Argentina, en vez de mandar al subsidio al transporte, mandó a pagar intereses al sistema financiero. En ese mismo momento, hoy, en vez de retirarse, en Misiones, nosotros tenemos el boleto estudiantil gratuito. Y en posadas tenemos el boleto estudiantil gratuito y los mayores de 70 años no pagan. Ahora, vamos a ver, y estamos pidiendo el informe, de cuánto va a ser el impacto del retiro del gobierno nacional en el valor del boleto. ¿Cuándo tendría una decisión la municipalidad? Estamos hoy esperando, le hemos ya corrido la comunicación, mañana tenemos la audiencia pública, donde además hay un pedido de mayores costos por parte de la empresa, pero bueno, sin lugar a dudas queremos saber cuánto es el impacto. Está claro que mayores costos hay para todo el mundo, digamos. Bueno, por eso, mañana va a ser la audiencia, la empresa mostrará los números, y además de los mayores costos que tiene la empresa, está cuánto es el impacto del retiro de subsidio por parte del gobierno nacional, que vuelvo a insistir, me parece una mala decisión, y que nosotros con mucho esfuerzo los misioneros, los posadeños, seguimos sosteniendo. El boleto estudiantil gratuito y seguimos sosteniendo que los mayores de 70 años viajen gratis, que no se da en otras ciudades. Siempre hay que mirar eso. Solo acá. Solo acá, vaya a cualquier... Y con ese panorama, ¿cómo ve el año político que empieza ahora en una semana? Yo creo que el año político... En medio que ya empezó, digamos. Sí, a ver, nosotros vamos a tomar una decisión en la provincia entre febrero y marzo, cuándo se vota, y a partir de ahí, bueno, empezará a correr el año electoral, si se quiere. Yo aspiro a que el año político tiene que ser tomado con mucha racionalidad. O sea, es lo que tenemos que entender los argentinos, es que nos tenemos que poner de acuerdo. Vivir peleando, no sin encontrar solución, no le sirva a nadie. Es cierto que hay posiciones diferentes, que no coincidimos en muchas cosas, pero hay que ponerlo en un nivel, en una altura del debate que nos permita a nosotros construir propuestas superadoras para mejorar la calidad de vida de la gente. Si no, es muy difícil. La gente no está bien. A ver, en lo político sigue estando claramente la grieta marcada, aunque aparece en otras alternativas, como por ejemplo la de alternativa federal. Sí, yo creo que la grieta está marcada. Es así, es una realidad, uno lo ve en los números, en las encuestas, pero sigo insistiendo en esa división que capaz hagamos, que históricamente ocurra en la provincia, en esto donde nosotros intentamos conservar el misionerismo como esa esencia que nos permite, más allá del pesimismo que se pueda ver por las políticas nacionales, poder tener un futuro optimista para nosotros, sabiendo que las cosas no están fáciles, pero sabiendo que si trabajamos codo a codo, vamos a resolver. Y me pasa a mí, muchas veces vamos construyendo con sectores, inclusive sectores de la actividad privada, que no coincidían con nosotros, que nos reclamaban, pero que después poder trabajar en conjunto no ha permitido. A nosotros, el gobierno municipal, hacer un par de anuncios en este tiempo que tenía que ver con incentivar a aquellos que abrían comercio, que tenía que ver con permitir la instalación de mesas y sillas sin costes, que tenía que ver con decisiones que tomó el gobierno de la provincia con los ahora, el ahora pan, que permite que el pan en la provincia de Misiones sea uno de los más baratos del país, el momento de la hora de Misiones que incentivaba el consumo cuando en el resto del país se estaba retirando, es decir, hay una sucesión de hechos que nos permite encontrar lo público, lo privado y quienes pensamos diferente para tirar el carro para adelante. Teniendo posición que claramente es distinta al gobierno nacional, nosotros tenemos una posición distinta al gobierno nacional, no coincidimos, y yo sigo insistiendo, no coincido en que se incentive la apuesta a que vaya al sector financiero y no al sector productivo. Y ustedes fíjense, mientras ocurre eso en el gobierno nacional, el gobierno de la provincia crea el fondo de fomento y a partir del fondo de fomento más de 600 fondos prestados para que la gente siga sosteniendo, cuando hoy es imposible ir al sistema privado para sostener la actividad y cuando uno habla con cualquier empresario, sabe que ese es el principal problema. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros vamos transitando un camino que nos pone en intentar ir hacia donde nosotros creemos. ¿Podemos tener errores? Tenemos errores. Pero el otro día lo escuchaba a Oscar Herrera, el vicegobernador, que decía, bueno, en un momento, y Hugo también lo decía, en un momento donde el gobierno nacional se está casi retirando de la salud, cada vez envía menos fondos, ellos, el gobierno de la provincia, está para inaugurar nuevos hospitales en el interior. Nosotros la semana pasada estuvimos inaugurando un esfuerzo chiquitito y Capán Granito Arena, un consultorio nuevo en el Porvenir 2, equipando todo el resto de los 10 CAPs que administramos y que los financiamos del municipio con un gran esfuerzo. 10 CAPs donde los médicos son empleados municipales, trabajan en el marco del municipio, que hemos puesto en valor y hemos creado los promotores municipales, porque esos 10 CAPs no tenían. Estamos cubriendo hoy medicamentos que antes venían y que ahora los estamos poniendo. Y la provincia sostuvo a todos los médicos que fueron cesanteados de toda la provincia. Los médicos comunitarios, la atención primaria a la salud. Claro, 160 creo que eran. Es una prioridad en la República Argentina de Carrillo, porque nos permitió tener una buena salud. Bueno, frente a un modelo que se va retirando, nosotros vamos asumiendo responsabilidades. La verdad que no nos gusta. Ya vivimos cuando en los 90 la nación se desentendió de la educación, se desentendió de la salud. ¿Y qué nos pasó? En Misiones teníamos escuelas técnicas 14 en el 2003. Hoy creo que andan en un número cercano a los 60 y pico, casi el 100% de los municipios con escuelas técnicas. En el 2003 teníamos 28 municipios que no tenían escuelas secundarias. ¿Pero este modelo tiene el mismo riesgo de implosionar como el de los 90? Yo, a ver, nunca me gusta porque eso es generar una preocupación en gente, en el vecino, en el ciudadano que ya está preocupado. Entonces, hablar de esa situación, digo, yo no quiero ponerle dramatismo a un dramatismo que ellos mismos sienten y perciben. El que no tiene laburo lo sabe. Entonces, cuando nosotros tenemos obsesión para que vengan más pibes a estudiar a esta ciudad, para que paguen alquiler, gasten el dinero acá, cuando queremos que vengan, es porque queremos que haya trabajo. Cuando el gobernador se desloma para conseguir inversiones para el parque industrial, es porque sabemos que ahí hay trabajo. Entonces, cuando nosotros intentamos, el gobierno provincial intenta a partir de la hora que la actividad económica no se caiga, es porque queremos que haya más trabajo. Entonces, nosotros estamos preocupados e intentamos, por la mucha o poquita herramienta que tenemos, es garantizar el empleo en nuestras ciudades, en nuestra provincia. Y eso es una decisión que tenemos. Y me parece que ese es el camino. ¿Va por la reelección usted? No, falta todavía. No es un... Yo insisto, cuando yo hablo de la preocupación, porque nosotros tenemos una preocupación genuina de lo que está pasando en muchos hogares, y la decisión de las candidaturas y lo electoral... ¿Y el año que viene? Falta más adelante. Yo tengo responsabilidad de gobernar, habrá quienes puedan adelantarse y será una decisión, pero en mi caso tengo la responsabilidad de gobernar todos los días en un municipio donde cuesta juntar el dinero. Y nosotros pagamos. En este mes, en mes de diciembre, nosotros abonamos entre ticket, bono y aguinaldo, la misma cantidad que la masa salarial que tuvimos, que vamos a pagar a fin de mes. Es un gran esfuerzo en un mismo mes pagar dos masas salariales para poder hacer frente a estas obligaciones responsabilidades. Yo me acuerdo que cuando usted empezó, iba pagando medio que en cuota los... Bueno, el año pasado tuvimos que pagar así, y la verdad que estamos trabajando mucho para cuidar el dinero. Y ahora estamos cumpliendo todas las pautas salariales fijadas por el gobierno provincial. Nosotros acompañamos esa decisión del gobierno y estamos pagando y hemos seguido la pauta que definió Hugo, un bono de mil en octubre, un bono de mil en noviembre, se ha pagado el aguinaldo, se ha pagado los tickets también, se ha pagado el bono de dos mil y se va a pagar ahora con el sueldo el bono de 500 más el bono de mil el 5 de enero. Así que la verdad que intentando juntar peso a peso, pero sin desatender cuestiones importantes para nosotros, que tenía que ver con la salud y lo estamos pudiendo hacer. Cuando asumimos teníamos un 40% de pediatras en nuestro centro de atención primaria, hoy tenemos el 80%, el doble. Tenemos 85 escuelas deportivas en los barrios, que para nosotros es un gran desafío y cuesta mucho mantenerla. Tenemos 40 talleres culturales en distintos barrios de la ciudad de Posadas, porque también sabemos que en muchos lugares ya al papá y la mamá no le pueden mandar a una escuelita de fútbol o a un profe de guitarra y ahí empieza a estar la mano tendida del Estado municipal para atenderlo. Somos uno de los pocos municipios en la República Argentina que tenemos un hospital veterinario que es el IMUSA, casi 15 mil atenciones, hemos hecho pequeñas mascotas, tenemos un centro de rehabilitación para personas con dificultades en su movilidad. Hay que sostener todo eso, digamos. Hay que sostenerlo, como hay que sostener más de 210 kilómetros de barrido diario que hacemos en la ciudad de Posadas. 210 kilómetros de barrido diario. Estamos recolectando ahora, en los últimos datos, 290 toneladas de basura por día, la domiciliaria, y 110 basuras no domiciliaria de todavía gente que no entiende que no hay que tirar en cualquier lado. Bueno, el cambio de cultura que va a necesitar en algún momento el Posadeño. Pero en estos días... Ahora en estos días de la fiesta... Dijimos en la fiesta no, pero a ver, también hay que rescatar. Donde no hay contenerización, la gente no sacó la basura. Yo he pedido una vuelta el 24 y ayer el 25 por distintos barrios de la ciudad de Posadas. El que no tiene contenedor, que tiene su cesto, no sacó. Aquellos que tienen contenedores... Tiraron todo ahí. Tiraron todo ahí. Además, en algunos lugares incluso queman el contenedor. Bueno... O queman la basura adentro y se quema el contenedor. Bueno, y eso es un enorme problema, porque hoy un contenedor, plata más, plata menos, digo, hoy estamos hablando del anterior... 15 mil pesos. En una ciudad que tenía garantizado, digo, nosotros nos tocó asumir, con un proyecto de Girsu, que tenía un prefinanciamiento del gobierno nacional de 20 millones de dólares, que cuando nosotros llegábamos no estábamos. Entonces, no tuvimos camiones de basura, no los teníamos nuevos, no teníamos contenedores que hay que comprarlos, no teníamos los rolofs, que son los camiones que alzan las bateas grandes, que lo hicimos. Así que, bueno, la verdad que estamos intentando resolver esos problemas, necesitamos el compromiso, porque también somos una ciudad, que hay que acordarse, cuando nosotros asumimos, había miles de casos de dengues. Y hoy, la verdad que eso... Sí, bueno, pero no hay que relajarnos. No, no. No hay que relajarnos, ¿por qué? Porque a posadas visitan mucha gente que viene de zona con dengue. Claro, claro. Intendente, le hago esta última pregunta, se la hago a todos los invitados. ¿Qué piensas de este momento, este empoderamiento de la mujer argentina, esta participación tan activa del colectivo de mujeres en la sociedad? ¿Cómo ves? Fantástico, me parece muy bueno. Me parece bárbaro que se vaya logrando entender en todo, primero, el respeto. Digo, la base de esto es entender el respeto. Cuando se dice el no es no, es no. Eso es respetar al otro. Y en eso me parece que como sociedad tenemos que ir madurando en respetar al otro. La generación de espacios de participación, la verdad que para mí la ley de paridad de género fue una muy buena decisión que se tomó. Quien les habla, en el 2007, mi primer candidata a concejal fue una mujer que ingresó, que fue Leonora Vigo. En el 2011, mi primer candidata a concejal también fue una mujer que fue Laura Duarte, que también ingresó. En el 2015 ingresó Natalia Jiménez en la lista que yo propuse y el año pasado encabezó la lista a Nayir Repeto. Es decir, siempre cumplimos la idea del cupo. Y de hecho hoy las dos únicas mujeres que hay en el Consejo Liberante de 14 son mujeres que ingresaron por nuestro espacio político. El 40% de las funcionarias de nuestra gestión son mujeres, claro. Hay que ir subiendo, digo. Pero no es un dato menor. Pero yo valoro mucho el rol y la participación y me parece que es un tiempo donde nos tiene que tomar a todo conciencia del respeto por el otro. Y esa es la base. Después podrán haber posiciones más o menos radicalizadas. Pero hay que entender y respetar al otro.